¡Alucinero! 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 Te loco Que es del naranjuelas Te dije a la prisión Es muy malo, se crea la traición, que me trovamos la tierra Chabrián, que sea el último recurso secuestral Y eso jamás lo disfruten por la llanar, es algo que aprecio mucho Y eso jamás lo disfruten por la llanar, es algo que aprecio mucho